Ok, a ver, pero yo todavía esto me tiene un poquito perpleja, además de lo del cumpleaños, porque me extraña que Noruega, los países nórdicos, sean los primeros hasta España, sin embargo que Estados Unidos es número 33, pero tú tienes algunas teorías, Jessica. Bueno, es... los pacientes se han cambiado, cambiados entre los últimos 30 años. Los Estados Unidos tienen un problema, un gran, gran problema con la obesidad y muchas mujeres ahora tienen 200, 300, hasta 400 libras y están teniendo hijos. ¿Tú crees que eso es un problema? Tú me dijiste que ahora acabas de deliver un bebé de una mujer de más de 400 libras. 413 libras, sí. ¿Y cuánto nació el bebé? ¿Cuánto pesó? 7, 8 libras. Entonces esto es un factor de riesgo, la obesidad para la maternidad. Sí, y eso también causa que las mujeres tienen diabetes, presión alta y diferentes cosas que también tienen más edad, ya no tienen, you know, 25, 30 años. Ahora tenemos muchos pacientes que están, you know, teniendo hijos cuando tienen 40, 45 años y los riesgos suben con la edad y con todos los problemas de salud que tienen. Ahora, Elina, también creo que era Gailer que me estaba diciendo que también en Noruega y en esos países es verdad que en España un pequeño índice de natalidad. Sin embargo, aquí las mujeres paren mucho, ¿no? Exacto, ese es uno de los factores de riesgo. Entre más embarazos, más riesgos en el siguiente embarazo. Entre más cesáreas, más riesgos en la siguiente cesárea. El peso, la edad, las enfermedades de las cuales sufren que no están controladas, quedan embarazadas. Por ejemplo, presión alta, diabetes, hay gente que tiene lupus, problemas con coagulación. Todo eso, si algo se lleva el público del show de hoy es que deberían vernos antes de quedar embarazados para poder decirles, mira, esos son tus riesgos, necesitas ir a ver a un reumatólogo, a un cardiólogo para que estén bien controlados para el día que quedan embarazadas. Pero hay personas que no tienen seguro. Yo recuerdo la primera vez que yo quedé embarazada en Los Ángeles, yo no tenía ni trabajo ni tenía seguro. Llevamos a estas clínicas, Women's Clinics. Entonces no tienen muchas mujeres que no tienen seguro, entonces no pueden ir. Eso también es un problema porque cuando no hay seguro, muchas veces las mujeres no están viniendo al doctor embarazadas hasta que ya tienen 20 semanas, 25 semanas. Y es muy tarde. Y una cosa más también es, muchas mujeres ahora tienen en vitro o tienen ayuda para quedar embarazadas, entonces eso también es riesgoso. A ver, me voy al teléfono. Diana, tu pregunta. Diana. No es una pregunta, pero más bien un testimonio. Yo tengo una niña de 11 semanas y no creo tan siquiera que sean los factores de riesgo como lo que están hablando de obesidad o otros factores de riesgo, pero también la innegligencia. Yo, como le digo, la niña mía tiene 11 semanas. Yo me ofrecí de parto a las 12 de la noche. Cuando llegué al hospital tenía 5 de hidratación y las enfermeras me ofrecieron volver a la casa. Yo opté por quedarme en el hospital. Durante todo el trabajo de parto me ofrecieron un medicamento, el cual yo no recuerdo haber pedido. Yo quise tener a mi niña sin ningún medicamento para ayudarme porque en el primer parto yo tuve mala experiencia con la epidural. Entonces preferí de una manera completamente natural. Terminé teniendo a mi hija a las 5 de la mañana porque yo decidí empezar a hacer mi trabajo de labor de parto. Las enfermeras no me dejaban pujar porque decía que la doctora todavía venía en camino y que yo no podía todavía empezar el trabajo de parto. Yo empecé a hacer los fujos naturales. Dije, yo voy a parir ya. Si la doctora no llegó, lo siento, yo voy a empezar a parir. Pero te dieron habitación. ¿Qué hospital? Y los fujos que yo tuve fueron... Yo tuve que hacer los fujos yo misma. Tuve que empezar a pujar y fue un trabajo de parto tan duro que es a lo que me refiero. Más bien yo creo que hay mucha inegligencia también. ¿Qué me puede haber pasado a mí si durante ese trabajo de parto tan fuerte que yo tuve podía haber tenido un derrame cerebral? Pero es inusual. ¿Tenía otra complicación? Ok, no me dijo que hospitalera, pero eso no es usual. A ver, los doctora. No, no, o sea, las mujeres generalmente, no todas, tienen un doctor asignado, el cual está de guardia que va a estar ahí entre 25 a 30 minutos. En el hospital están las enfermeras calificadas para poder ayudar durante el parto. Pero con 5 de dilatación. Todo el mundo tiene un criterio diferente. Mira, nosotros nos regimos por el American College of Obstetrics and Gynecology, ACOG. Y ACOG ahora nos dice que hay dos partes del parto, el latente y el activo. El activo se suponía que empiece a las 5, de 4 a 5 centímetros. Ahora nos están diciendo que es de 5 a 6. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ellas llegan de 5 centímetros y según el patrón de contracciones, se manda a la casa si son contracciones que no están seguidas. Así que, y antes de mandarlas, se les da tiempo para ver si cambian o no cambian. Porque si estamos diciendo que sea una etapa latente, entonces hay que esperar por si se convierte en etapa activa. Lo que no dijo a qué hora llegó al hospital, porque si llegó a las 5 de la mañana, no sé cuánto tiempo. A ver, vamos a preguntarle, vamos a presentar, que ella no ha hablado todavía, Joan Yarrow, de Teatro Prometeo. ¿Qué crees de lo que estamos hablando, del índice de mortalidad? Yo creo que un poquito de todo, pero también estos países, o sea, los Estados Unidos es tres veces más grande que la mayoría de estos países que estamos viendo. Entonces, claro, el número de mortalidad va a ser más grande porque somos un país mucho más grande. Los número uno son Noruega, Finlandia, Islandia, Dinamarca, Suecia, Holanda, España, Alemania, Australia, Biel. Voy a presentar a Marco Carvajal, que es un coach de vida con quien yo he estado hablando por Facebook, que es muy conocido, es chileno. Muchas gracias por venir. Gracias, gracias. Quizás no tanto de la mortalidad, pero bueno, en cuanto al papel de la mujer, porque usted habla mucho de lo que es el papel de la mujer hoy día. ¿Qué piensa? De la madre, de la madre. Bueno, imagínate, estamos hablando de la madre, uno de los seres más importantes en la Tierra, en el planeta. Si no hay madre, no tenemos vida, simplemente como eso. Y es extremadamente importante poder celebrar en la forma que podemos celebrar dentro de unos poquitos días más, el fin de semana, para poder realmente demostrarles a las madres todo lo importante que son ellas. Mucha gente no reconoce eso, quizás en nuestro país se lo reconocemos más. Sí, mira, una cosa importante, el Día de las Madres es un día que en todas partes del mundo se celebra, curiosamente, diferentes días, por supuesto, dependiendo... El 10 de mayo, pero este año trae igual el 10 de mayo. Claro, lo que pasa es que algunos que lo celebran en marzo, incluso, por ejemplo, la religión católica tiene su celebración el 8 de diciembre, que viene siendo el Día de la Inmaculada de la Concepción, que representa a la Virgen María, que viene siendo también parte de lo que es madre. Por lo tanto, todo el mundo celebra, los países árabes celebran todo lo que es Europa, Asia, África, Oceanía, en otras palabras, cinco continentes están celebrando el Día de la Madre en distintos días del año, por supuesto. Pero bueno, usted es motivador, y para las madres muchas veces, y ayer tuvimos un segmento donde hablábamos, que las madres a veces piensan que para ellas ser buenas madres tienen que olvidarse de ellas, y no necesariamente es así, y puso él y se parte, y puso el ejemplo de que en los aviones, si uno tiene que poner el oxígeno al bebé, te lo tienes que poner a ti primero. Correcto. Las mujeres no se dan cuenta de eso. Correcto, porque primero tienes que estar tú preparada para poder ayudar. Si no estás preparada, ¿cómo puedes ayudar si vas a tener un problema de oxígeno, de respiración o algo así? ¿Cómo podrías ayudar? Por eso es la razón importante de que en los aviones siempre la mujer o la persona que esté a cargo de un infante siempre va a tener que estar protegida. No todo el mundo puede ser mamá. Bueno. Es pregunta, es pregunta. Pregunta, genéticamente a lo mejor no, por supuesto, pero espiritualmente cualquier una mujer puede ser mamá. No puede ser. No puede ser. Es de los abuelos no. Es de los abuelos no. Es de los abuelos no. Ah, es de los otros. Es de los abuelos un sobrino. Sí, es un sobrino. Ya, ya, ok. Qué lindo, ¿qué edad tiene él? Carlos, saluda. A ver, ven para acá, y lo tuviste a los 42 años, ¿no tuviste riesgo ni nada? Nada, para nada. Me cuidé muchísimo. No comí carnes rojas, lo logré. Los médicos me dijeron que era importante para el desarrollo del Carlos. Carlos, saluda. ¿Qué edad tienes, Carlos? Siete. ¿Sí? ¿Cómo es mamá contigo? Siete. Bien. Ah, ¿no tienes siete? ¿No tienes ocho? No, yo no. Ya tiene ocho. Ya se está quitando la edad. ¿Tú vas a ver a mami al teatro y todo eso? Sí. ¿Te gusta todo eso? Sí. Pero vamos a ver dónde va a estar tu mamá. ¿Tú sabes? No. ¿Cómo que dónde? Él no es buen publicista, él. A ver, ¿dónde vas a estar, Verónica? Bueno, hay una obra, una comedia, de Jim Carp, que se llama Sexy Laundry, está en el Teatro Trail, la estrenamos el día 24 de abril. Entre tantos temas, este es un poco alejado de todo lo que hemos hablado, pero yo creo que es una comedia muy cercana a los conflictos entre las parejas que tienen más de 25 años de casado. Y con las doctrinas que quieren hidrarse durante este proceso. Yo creo que los médicos son los grandes exponentes de los que sufren las mujeres. Entonces, por favor, enfóquenlas para que sea un tema de debate. Nada, es una comedia, una alta comedia, dirigida por Margarita Cuego y protagonizada por Manolo Cuego. Ah, Manolo también. Y una servidora, Verónica López. A ver, claro, yo te voy a dejar ya comercial con algo que tú le quieres decir a tu mamá y si le compraste ya algo para el domingo. ¿El domingo? Todavía. Le estamos haciendo una carta de amor de San Valentín en mi clase de arte. Pero San Valentín es febrero, este es el día de la madre. Sí. Mother's Day. Ok, ¿se la va a dar el domingo? ¿No le compraste nada todavía? No. ¿Le dije comprar algo? Sí, una furguesita que sea antipausa y volvemos. Ok. Pausa.